Bueno teatro el de la mujer que ayer encaró, tomó video y le reclamó a López Obrador tal parece que le enviaron unos derechairos para sacarlo de sus casillas también te voy a presentar que a Manuel Velasco y a otros funcionarios de Chiapas ya les quitaron sus guaruras, aquí no va a haber nadie con privilegios también te voy a contar como por medio de Netflix te pueden hacer fraude y también por Whatsapp, todo esto con tus datos así que todo esto y más aquí en El Defensor de la Verdad ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad yo soy Fernando Carmona y el día de hoy vamos a ver de dónde salió esa mujer disquecolombiana que ayer prácticamente abordó a López Obrador, le alzó la voz y le reclamó que no hacía nada por Venezuela como si López Obrador fuera el presidente de Venezuela, como si fuera el titular de la ONU y le dijo que pues él tenía toda esa responsabilidad y si no recuerdan pues aquí tienen el video recuerda si usted como empezó Chávez muy cercano a la gente y mira lo que estamos sufriendo, en Colombia estamos sufriendo en toda América Latina estamos sufriendo porque no hay una posición con la dictadura de Venezuela y usted sabe que estamos sufriendo y lo sabe ¿Cómo nos va a ayudar? Yo no me meto en asuntos de otro país Estoy, estamos de acuerdo pero a mí me encanta que se acercaron las personas pero usted tiene que tener en cuenta que Venezuela es una dictadura y hay mucha gente sufriendo y muriendo de hambre muriendo de hambre y usted no puede ser indiferente a eso porque si usted quiere a las personas como dice que las quiere no puede ser indiferente al hambre de un pueblo y al sufrimiento la gente se muere sin medicamentos presidente Gracias eh La indiferencia también mata presidente Ahí lo tienen ustedes, la mujer reclamando a la López Obrador como si fuera Maduro como si fuera Chávez que en paz descanse si es que podemos decir eso pero detrás de todo esto hay una verdadera historia porque tal parece que a esta mujer la enviaron los derechairos y quienes defendieron a López Obrador en redes sociales le sacaron toda la basura que estaba tratando de esconder debajo de la alfombra y así le respondieron en redes sociales Aquí vemos esta nota de México News que recopila todos los ataques que recibió esta mujer con justa razón por estar siendo enviada por quien sabe que grupo dice Redes se burlan de mujer colombiana que increpó a López Obrador por no ayudar a Venezuela Y aquí vemos los primeros tweets que se publican Y de entrada tenemos que ella es seguidora del famoso estratega político de la derecha JJ Rendón Y aquí abajo dice Pues Cristina y Rendón se siguen mutuamente Fin del dilema Y aquí vemos precisamente como en esta imagen se siguen mutuamente Y seguimos con las reacciones Aquí vemos el video de López Obrador Y luego dice Los del PRIAN ahora contratan a una colombiana para que compara a López Obrador con Hugo Chávez Esta colombiana se le olvida que López Obrador es presidente de los mexicanos no de los colombianos que vaya a su país a exigirle a su gobierno Ahorita vamos a abordar ese tema Y luego el gato político El PRIAN y sus refritos ya se cansan la neta Luego Vivi Montero también responde ¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Por qué no se le ha dado protección a nuestro presidente Beatriz Gutiérrez Müller? No queremos un mártir La campaña ya pasó Obrador está tocando intereses de gente muy poderosa Urge que tenga protección y cambie de logística Cuídenlo por favor Esto ya también habíamos abordado en el sentido de que López Obrador Pues necesita tener una seguridad más capaz que la que tiene actualmente Luego tenemos otro de Alec Villa Se ve que esta mujer fue puesta en ese lugar para comprometer al presidente a decir algo Y después echársela encima como canes, como perros Dice, una estrategia más de la putrefacta derecha Pero claro, López Obrador no cayó Yo estoy completamente de acuerdo con los comentarios que ahí se señalan Primero, como ya les decía, López Obrador no es presidente de Venezuela Es presidente de México A él no le corresponde estarse intrometiendo en otros países Tanto que criticamos que Estados Unidos se cree el policía del mundo Que tanto está tocando intereses de todos los países Y México no es la excepción Y no podemos ir a estar yendo a estar hablando sobre un país como Venezuela Que sí, es triste su situación pero tampoco es responsabilidad de los mexicanos Ya lo hizo Calderón al enfrentarse en diversas ocasiones con Chávez Me parece que también en su momento Peña Nieto con Maduro López Obrador debe ser muy diferente Si esta mujer es colombiana, pues que vaya Desde allá pueda hacer más movimientos para apoyar a la gente venezolana O incluso que le reclame a Duque Duque es el presidente de Venezuela A él que le exija que haga algo por su país vecino O en todo caso, me parece que esta colombiana debería exigir mejores condiciones de vida Para sus nacionales, para sus paisanos Porque allá también hay una pobreza, igual que aquí, muy brutal Que tiene que también alzar la voz en ese sentido Y no andar criticando o exigirle a López Obrador Y en el sentido de la seguridad, estoy completamente de acuerdo Beatriz Gutiérrez Müller, la primera dama, ya había manifestado su preocupación Porque López Obrador no tenga un cuerpo de élite a su cuidado Como decían en aquel comentario, está tocando intereses de huachicoleros De los narcos, de los corruptos, etcétera, etcétera De los sindicalistas, también de los partidos de oposición Por lo cual debe de tener una seguridad más efectiva No puede ser que de pronto nos encontremos con videos donde ya cualquiera Se le acerca, le reclama, le grita Me parece que López Obrador, esta es la tercera ya Que tiene que tomar en cuenta que no es ya la campaña Como bien decía el comentario de Twitter Ya es la presidencia de la república Y debe de mejorar su seguridad, sí o sí Pasando a otros temas, vámonos enfocando en Chiapas Donde Manuel Velasco había sido muy criticado y muy señalado Por ser tan abusivo que todavía tenía a su disposición varios escoltas Como si el señor tuviera algo que temer Y no metería las manos al fuego por él en ese sentido Pero el caso es el siguiente Ya en Chiapas se dieron cuenta que era un verdadero abuso Que tuvieran no solamente Velasco tantos escoltas Sino sus funcionarios, sus ex funcionarios Se hablaba de que eran 645 y 95 carros Una verdadera vergüenza este abuso Aquí vemos más a detalle la nota de regeneración Donde pues en su subtítulo dice Chiapas ahorrará 70 millones de pesos al año Que se gastaban en seguridad para ex gobernantes Y otros funcionarios públicos Entre ellos Manuel Velasco Desde Palacio de Gobierno El fiscal general del estado Jorge Luis Cháven Informó que tras la aprobación de la iniciativa Enviada por el titular del Ejecutivo Estatal Al Congreso del Estado Para derogar el decreto 223 Mediante el cual se otorgaba seguridad A ex gobernadores y ex servidores públicos A la fecha se han recuperado 95 unidades Y se han concentrado en sus puestos A 645 elementos policíacos Ahí tienen ustedes Eliminando las viejas mañas Que se hacían a nivel federal Con el estado mayor Con todo el personal que los expresidentes Tenían a su disposición Y por supuesto las famosas pensiones Y por supuesto también Esta iniciativa llega por parte del gobernador Chiapaneco de Morena Que dice hasta aquí sacaban los privilegios De los Velasco Y de todos aquellos que No solamente se están llevando guaruras Sino que también saquearon el estado Y que jamás hicieron nada Por la gente Por los indígenas Y por nadie Pasando a otros temas Sobre todo ahorita en una etapa En la que estamos muchos de vacaciones Acostumbramos a ver películas Sobre todo en Netflix Pero cuidado Porque ahí está ya Una nueva mina de oro Para robarte tus datos bancarios Y debes tener mucho cuidado Ya la policía Cibernética de Sonora Registró un caso O bueno Varios casos Donde se han presentado Esta situación Que te acabo de presentar Y te voy a decir Cómo lo puedes evitar Y cómo se está presentando Para que tengas todo el cuidado Aquí vemos En la nota del universal Que se titula Usa Netflix Para robar tus datos bancarios Y viene aquí a describir La estafa comienza Con un correo electrónico En el que se notifica A los usuarios Que hay un problema En la forma de pago Por lo que se les pide Actualizar sus datos bancarios Como números y claves De sus tarjetas De crédito y débito Aquí viene un ejemplo De lo que es este correo Así que tengan mucho cuidado Y más abajo tenemos Es importante señalar Que ninguna institución Te pedirá datos personales A través de correos electrónicos Además de que De haber algún problema Con tu forma de pago Te darás cuenta Al momento de intentar Entrar a tu cuenta Y dentro de la misma plataforma Podrás hacer el pago Sin necesidad de ir A otro portal web Así que toda esta información Es muy valiosa Porque ahorita Netflix tiene un auge tremendo Casi no podemos conocer A nadie sin Netflix Así que Pasa esta información Respecto Como pueden evitar Que sean sujetos De algún fraude Sobre todo en esta época Navideña Donde aumentan Todo el mundo quiere Comprar sus regalitos Pero también Se ingenian La manera en la cual Estafarnos Pero hay otra forma También De la cual Nos pueden estafar Y es aún todavía Más sencilla Para los delincuentes Y es a través de Whatsapp Es así Yo estoy seguro Que todos los que me ven Tienen Whatsapp Así que También están llegando Las cadenas Las famosas cadenas Que se mandan A través de esta plataforma De esta aplicación Que bendiciones Que felicitaciones Que cualquier otro tipo De situación similar Donde te piden Que entres A otro link Y ahí también Está la clave De la estafa Vamos a ver Cómo funciona Y bueno Aquí tenemos Cómo la nota De el Excelsior Titula De la siguiente forma Aguas con las cadenas Navideñas de Whatsapp La Procuraduría Informa que al dar Clic en el enlace Falso a la web MyLove.com Se realiza El robo De datos personales El fraude Se realiza Por Whatsapp Lo que ya comentábamos Hace un momento Y vamos a ver Cómo Más detalles De esto Aquí vemos Cómo describe A través de un mensaje Trampa Difundido en redes sociales Y sistemas de mensajería Como Whatsapp Se busca robar La identidad De información De los usuarios Esto es lo que alertó La Procuraduría General De la República La Policía Federal Ministerial Identificó este mecanismo Por lo que se alerta A la población Para que tomen Sus precauciones Y no abra Un link Que direcciona A una página web Denominada MyLove.com Que simula ser Una tarjeta de Navidad Para que ya sepan Cómo identificarlo Pero en realidad La aplicación Realiza la sustracción De datos personales De las sesiones abiertas De explorador web Una vez que el usuario Visita al referido sitio El robo de identidad No es cosa menor Todo esto se vende A personas siniestras Que luego lo utilizan Para tratar de venderte Algún producto Por eso no es casualidad Que seguido te marquen De compañías telefónicas De los bancos Ofreciéndote algún supuesto beneficio O de alguna otra tienda Que intenta hacer su agosto Con base en tu información Que tú jamás diste Pero ahí se muestra Cómo se puede llegar a dar Incluso no solamente Abriendo este tipo De links Como My Love Sino que también Entrando a juegos Por ejemplo Aquí te decimos Contestando este test Lo que hubiera sido En tu vida pasada O haciendo este otro test Te vamos a decir Cuántos hijos vas a tener Cómo van a ser tus hijos Todos esos Ten mucho cuidado Porque también roban Toda tu identidad Y es muy complicado Después de mostrar Diferentes cuestiones Legales Entonces mucho cuidado Sobre todo en esta época Donde abundan Los mensajes navideños Así que Toda esta información Es sumamente valiosa Para que la hagas llegar A tus seres queridos Para que no sufran En las manos De la delincuencia Yo soy Fernando Carmona Déjame en los comentarios Qué otra manera De fraude Te ha tocado vivir O de la cual Crees que tengamos Que estar enterados Así que Yo soy Fernando Carmona Y esto fue El Defensor de la Verdad Porque la verdad Nos hará libres